La brillo, la pinta en la pared Y canto en el paco Me enseñaron a quién es el hombre malo En la escuela, a su mar, ya de estar Me enseñaron a quién es el hombre malo Pero nunca me enseñaron Qué es lo malo en mi ciudad 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 Qué es lo malo en mi ciudad